¡Suscríbete al canal! ¡Me anticipo a tus movimientos! ¡Maldición! ¡Toma esto! ¡No puedes huir de los colmillos de Leo! ¡Knockout! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Me anticipo a tus movimientos! ¡No funcionará conmigo! ¡No! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Eres un! Puedes huirte de los colmillos de Leo. ¡Trasma relato! ¡No funcionará conmigo! ¡No funcionará conmigo! ¡Rayo atómico! ¡Rayo atómico! ¡No se pediremos conmigo! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡Miste a otra secazo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ra! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡El pecado! ¡Eres un...! ¡No! ¡Me anticipo a tus movimientos! ¡No puedes huir de los colmillos de Leo! ¡Puede que seas tan insistente! ¡No! ¡No! ¡Observa el verdadero poder de Leo! ¡No verás mis colmillos superveloces! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¿Llegaste a tu límite? ¡Ganador! Vencer incluso a un caballero de oro. ¡Debo utilizar este poder con cuidado! ¿Y Cosmos desaparece? ¡Este es el poder del nuevo Pegaso! ¡Siempre me muevo a la velocidad de la luz! ¡No me voy a contener, Ayoria! ¡Seiya! ¡No voy a contenerme! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Me tierno! ¡Maldición! ¡No funcionará conmigo! ¡Piles un rock! ¡Maldición! ¡Lo veo! ¡Piles un rock! ¡Piles un rock! ¡Corobante! ¡Piles un rock! ¡Eres un rock! Oye el ruido del león Eres un Estos maldicios ¡Está relámpago! Lo veo Sienten los colmillos del león Relámpago de voltaje ¿Llegaste a tu límite? Lo veo ¡Arde, Cosmos! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Allá voy, armadura divina! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Adelante! ¡Qué lástima que serás tan insistente! ¡No caos! ¡Ronda, dos! ¡A luchar! ¡Cometa! ¡Pegaso! ¡Toma esto! ¡Posible! ¡Volver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baldición! ¡Los ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ČI forro! ¡Ta, ja! ¡Ohye el ruido del león! Arme Cosmos Relámpago de voltaje ¡Maldísimo! ¡Someta! ¡Eres tú! ¡Toma esto! ¡Meteoro! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Arme Cosmos! ¡Someta! ¡No caes! ¡Ganador! ¿Has despertado? ¡Ayoria! Tal vez me contuve demasiado ¡Ganador! 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 ¡Ganador!